En la confinación normalista en acción. Somos estudiantes de la licenciatura en educación primaria de la Escuela Normal Miguel F. Martínez, Centenario Benemérico. Presentaremos la minibiografía de Lucio Cabañas Barrientos. Lucio Cabañas Barrientos, el gran educador y luchador social, nació el 12 de diciembre de 1938 en un pequeño poblado de Guerrero llamado El Porvenir, municipio de Atuiac de Álvarez, segundo hijo de Cesareo Cabañas y Rafael Crevasio Barrientos. Tuvo una educación rural. A los 17 años, Lucio se mudó a Tixla para terminar la secundaria. Para costear sus estudios, tuvo que trabajar en el campo, vender paletas de hielo e incluso alquilarse como velador en un hotel. Ingresó a la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, donde se destacó como un líder estudiantil. En 1960 fue elegido secretario del Comité Ejecutivo Nacional de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Al terminar sus estudios, recibió la plaza de maestro de primaria en la localidad de Mezcaltepec, en la sierra del municipio de Atuiac. Respaldó un movimiento de ejidarios contra las compañías madereras que inculpieron con los contratos. Las empresas lo denunciaron ante la Secretaría de Educación Pública y por ello fue trasgredido a la Escuela Modesto Alarcón. En ese centro educativo, Lucio organizó a los padres contra la directora general Reséndez, ya que imponía castigos y negaba el acceso a los niños que no llegaban zapatos y uniformes, a pesar de que sus familias no tenían dinero. Se unió al Partido Comunista que lo llevaba a la Organización de Campesinos en la Confederación Campesina Independiente, hasta la matanza de Atuiac, el 18 de mayo de 1967, que lo marcaría para siempre y tomaría la decisión de irse a la sierra por dos años para construir una guerrilla campesina llamada la Brigada de Ajusticiamiento del futuro Partido de los Pobres. Después de levantarse en armas contra el gobierno, constituyó el Partido de los Pobres y un movimiento guerrillero al que llamaron Brigada Campesina de Ajusticiamiento, la Brigada de Ajusticia a los Caciques y realiza secuestros de gente importante. Por motivo del secuestro del ex senador y aspirante a la gobernatura de Guerrero, Rubén Figueroa, es embestido por el Ejército. Lucio Cabañas muere en combate el 30 de noviembre de 1974. Gracias por ver el video.